Nos encontramos en las calles Pedro, Moncayo y Primero de Maya, exactamente donde están ubicadas las instalaciones de la Cruz Roja de Guayaquil, para darles buenas noticias del nuevo servicio que están ofreciendo a la comunidad. El servicio de consultas médicas de la Cruz Roja nació desde hace seis meses, por interés de la presidencia de la Cruz Roja, de tener un servicio médico a precios accesibles para ayudar a toda la comunidad. Tenemos pediatría, tenemos neumología, neurología, cardiología, traumatología, hay medicina general, psicología, fisioterapia, dermatología, neurología, urología. La consulta de medicina general tiene un costo de 10 dólares, la consulta de especialidades tiene un costo de 18 dólares. Para todas aquellas personas que deseen hacerse atender, los consultorios están disponibles. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a sábado. Recuerden que pueden llamar al siguiente número, al 256-0094, para separar las citas o pedir mayor información de las especialidades que tienen aquí. Además, han indicado que a partir del próximo martes 29 de octubre, se darán charlas de prevención de emergencias neurológicas, de 9 a 12 de la mañana, en estas instalaciones. Recuerden que esta es una de las actividades que realiza cada año la Cruz Roja Ecuatoriana.